Los ponentes son muy buenos, he visto gente de Cinepolis, McDonald's, empresas top que la verdad muestran muy buenas tendencias para nosotros como heads de recursos humanos y que nos ayuda a tener otra visión y otra mentalidad a aplicar nuevas cosas dentro de las organizaciones. Toda la información recibida ha sido de muy alto nivel, lo más importante ha sido las dinámicas de las conversaciones que hemos tenido, muy nutritivo, compartir con otras personas de buen calibre de recursos humanos, tener la posibilidad de ver a tantas personas de tantas industrias, algunas similares a la tuya y otras diferentes, pero precisamente es lo que lo ha hecho muy enriquecedor, de diferentes países, pero a la vez que sean muchos de Latinoamérica, justo lo que necesitaba. Lo que me gustó muchísimo fue el ver la conjunción de muchos proveedores en un solo lugar, eso hace muy eficiente el proceso de búsqueda de proveedores para diferentes soluciones. Particularmente me ha encantado la dinámica porque uno se enfoca en lo que hoy tú consideras que es tu mayor problemática y algunas soluciones sí las hemos, creo que aquí he encontrado. Sí superó la expectativa en términos de, sobre todo, la organización y la velocidad con la que podías realmente atacar la necesidad. No se pierdan la oportunidad de estar dos días con colegas de toda la región, compartiendo experiencias, aprendiendo, conectando. Este es un buen foro para poder estar bien actualizado. Creo que la agenda de este año ha sido muy pertinente, hemos cubierto distintos temas, nuevos elementos de prácticas que podemos utilizar, así que creo que ha sido un buen mix. Realmente la agenda me parece muy bien armada, los temas muy encatenados unos con los otros, el nivel de los speakers es realmente muy apropiado para el target de ejecutivo. Algo que es bastante innovador de mis experiencias previas son las sesiones preagendadas de 101 con algunos proveedores, que en 15 minutos te permiten tener una idea de qué te pueden ofrecer proveedores claves del mundo de los recursos humanos. Lo que pasa de distinto con Marcus Evans es que la organización fue increíble. La sensación de un evento de nivel altísimo fue muy buena.